El senador Manuel José Osandón descartó que la precandidatura presidencial del alcalde de la Florida, Rodolfo Carter, cuente con algún tipo de apoyo por parte de Renovación Nacional. Más aún, el parlamentario afirmó que el Edil había contratado como funcionarios municipales a al menos 16 miembros de alto nivel de Renovación Nacional para empujar su candidatura presidencial al interior de la colectividad, en una acción que consideró estaba al margen de lo legal. El partido dijo, no lo va a apoyar si el 90% de los senadores y todos estamos en contra, pero si Carter siempre ha denostado a Renovación Nacional, además de una cosa, insisto, esto no es una candidatura natural. Yo creo que puede ser una estrategia para ser candidato a senador, dijo el senador Osandón anoche en el programa Tolerancia Cero de CNN. Mientras en el set del programa el senador Osandón insistía en que Renovación Nacional no apoyaría a Rodolfo Carter, se publicaba una nueva versión de la encuesta Plaza Pública Academ, que recogía los resultados de una hipotética primaria. En ellos, Evelyn Matei se imponía por un amplio margen al alcalde de la Florida, con un 72% sobre un 22%. Más temprano este domingo y en línea con lo anterior, la secretaria general de la UDI, María José Hoffman, en mesa central de Canal 13, había solicitado Fair Play al alcalde Carter, asegurando que entrar pateando la puerta no es la forma para participar en las primarias del sector, y le pidió al menos marcar sobre dos dígitos en las encuestas, y segundo, que practique el ya mencionado Fair Play y que haga equipo. Con Chile Vamos. Este miércoles se reúne en forma extraordinaria al Pleno de la Corte Suprema para analizar las consecuencias de una serie de revelaciones que ha hecho el medio Ciper Chile en torno a chats de ministros de ese y otros tribunales, sobre todo una nueva investigación en que se da cuenta de una serie de actuaciones por parte de Víctor Gonzalo Migueles Oteiza, pareja de la ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, con el fin de influir en la competencia por la Fiscalía Nacional y en la del Conservador de Bienes Raíces de Viña del Mar. En el celular de Luis Hermosilla se encontró un pantallazo que le envió el fiscal regional de Aysén, Carlos Palma, en el cual Migueles le ofrece al persecutor la Fiscalía Centro Norte y un doctorado, luego de que Palma hubiera quedado fuera. Al respecto, el fiscal de Aysén dijo que ante la sorpresa e incomodidad que me generó este mensaje, es que decidí enviárselo a Luis Hermosilla para hacerle presente la molestia que me generaban este tipo de actitudes por parte de personas que yo entendía eran cercanas a él. Por medio de un comunicado, la ministra Ángela Vivanco afirma que aprecia la prensa y el periodismo investigativo, pero que cosa distinta es que bajo la apariencia de una investigación seria, se publiquen reportajes llenos de afirmaciones, prejuicios, intenciones e incluso señala errores que buscan afectar a un miembro del Poder Judicial mediante el descrédito y ataque contra miembros de su familia que nada tienen que ver con sus funciones. Del mismo modo, dijo la ministra Vivanco, esperaba comunicarse con el fiscal nacional para manifestarle su, comilla, preocupación por la desafortunada participación de un fiscal del Ministerio Público en este reportaje, cierre de comillas. En medio del intenso debate sobre la reforma de pensiones, la ministra del Trabajo y Previsión Social, Janet Jara, atribuyó la demora en aprobar la reforma, a que a los políticos les ha faltado una mirada más generosa y a la persistencia de un interés económico que entorpece el avance. Las AFP han resguardado que su negocio no se toque, dijo al diario El País de España. Aseguró que con el fin de que le siga generando las jugosas utilidades que han tenido durante todo este tiempo, han tomado una serie de acciones como instalar varias fake news o desinformar a la población activamente. Y eso, señaló, en definitiva, ha generado ciertos temores infundados que hacen más difícil que los cambios cursen. Aseguró que la oposición, en vez de flexibilizar sus posiciones, ha ido rigidizando cada vez más su postura, incluso dejando atrás lo que el presidente Sebastián Piñera proponía. Pese a esto, la semana pasada hubo mensajes de varios personeros de derecha en torno a la posibilidad de un internimiento y el propio ministro de Hacienda, Mario Marcel, dijo a Iván Weissman en la mesa del mostrador que hay, comillas, una visión más realista de que se puede lograr una reforma previsional, cierre de comillas. La Cumbre de Paz de Ucrania, que reunió a cerca de 60 líderes mundiales y representantes de unos 80 gobiernos, entre ellos el presidente Gabriel Boric, terminó este domingo con una declaración conjunta que pide seguridad nuclear y de tránsito marítimo, aunque 12 países, socios de Rusia en ciertos foros internacionales, no firmaron el documento, entre ellos Brasil, India y Sudáfrica, que forman parte, junto a Rusia y China, del grupo de economías emergentes conocidos como los BRICS. Volodymyr Zelensky dijo que Rusia ahora no está preparada para la paz y que esto queda demostrado con el planteamiento del presidente ruso Vladimir Putin de que para entablar negociaciones para poner fin a la guerra en Ucrania, es este país el que debe abandonar los territorios que están ocupados por las fuerzas rusas en estos momentos. El presidente Gabriel Boric, en su intervención, señaló que esta cumbre y convicciones no son acerca de ideas políticas de izquierda o derecha, esto no es acerca de países del sur o del norte, esto se trata de respetar el derecho internacional y los derechos humanos como principios fundamentales para vivir juntos. Boric llegó este lunes a Francia para continuar con su gira por Europa, desde donde se refirió a la construcción de parte de una base argentina en territorio chileno Magallanes, en el hito 1. Según dijo, se recibió una disculpa por parte de la Cancillería Argentina, pero a la vez apuntó a que, comillas, exigimos que esto se resuelva en el más breve plazo posible. Y agregó, ¿deben retirar esos paneles a la brevedad posible o lo haremos nosotros? El Ejército de Israel anunció que suspendería los combates a lo largo de una estrecha ruta estratégica en el sur de Gaza todos los días para facilitar la distribución de ayuda humanitaria. De esta manera busca abordar los problemas de seguridad planteados por los grupos de ayuda y demostrando el creciente control de Israel sobre ese territorio. Y como siempre te voy a recomendar dos artículos de la portada del mostrador del día de hoy. El primero, Maximiliano Luzic, la incursión en política de la mayor fortuna de Chile, por el periodista Rodrigo Córdoba. Aunque la candidatura del hijo de Andrónico Luzic por la alcaldía de Huechuraba aún no es oficial, todo indica que su despliegue en terreno ya empezó. Con este paso del exdirector de Canal 13, expertos alertan sobre el riesgo de acumulación excesiva de poder y una oligarquización de la política. Y en una nueva edición de La Mesa del periodista Iván Weissman, Susan Siegel, Chile es uno de los países más importantes y estables para la inversión. La CEO del Council of Americas, considerado el poder blando más influyente de Estados Unidos en la región, dice que hay mucho interés en invertir en el país, en particular en litio, cobre y energías renovables. Esta semana está en Chile para esta edición del evento anual que organiza junto a Hacienda. Y ahora vamos al mostrador mercados y las cifras económicas para hoy. El valor de la UF de 37.523.12. La UTM 65.770. El precio del dólar observado 928.47. El euro 993.12. El índice de precios al consumidor es de 0.3 y la tasa de política monetaria está en un 6%. La Bolsa de Comercio de Santiago, en su índice selectivo este viernes, registró un valor de 6.518.11, lo que significó una variación de un 0.49%. Y a la hora de hablar de dinero y poder, aprovecho de invitarte a que te sumes a nuestra comunidad de El Mostrador Semanal. Un newsletter que todos los domingos y jueves te cuenta lo que hay que saber de economía, finanzas y negocios. Inscríbete en la sección newsletter de El Mostrador.cl. Y yo soy Alejandro Repenning. Que tengas un buen día y te esperamos en El Mostrador.cl. El poder de la independencia. Independencia.